El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi alma canta el gesto de amor, se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador, pues Él se fijó en la sencillez y humildad de su sierva. Santo es nuestro Dios, y su amor perdurará, y lo recordará, cada generación. Su brazo es fuerte y justo sobrar, dispersa a los hombres de mal corazón, de roca al poderoso, levanta al humilde y llena al pobre de bienes. Santo es nuestro Dios, y su amor perdurará, y lo recordará, cada generación. ha protegido a su esclavo el Señor, a nuestros padres ya lo prometió, y se acordó, y se acordó, y se acordó, de su amor habrá, por siempre. Santo es nuestro Dios, y su amor perdurará, y lo recordará, cada generación. y lo recordará, cada generación.